Amigo, ¿qué te vas? Estás llorando, seguros por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres. Consigue una pistola, si es que quieres, o cómprate una laga, si prefieres, y vuélvete asesino de mujer. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. No les falles, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Yes, he skipped to the second one. No, me? Yes. What do you mean me? He said, mátalas, con una sobre dos en él, mátalas, con flores, con canciones, no les falles. No, it's not my fault, you guys started first. No, we followed you, we followed you. No, we followed you. We followed you. Why are you following me then? Dos. Dos.